Música Si supieras que estoy sola Entre tanta y tanta gente Si supieras que estoy triste Mientras ríe locamente Te invoco y me parece Que sin vos no tengo nada Y en la noche atormentada De mi amor te pregunto En la noche atormentada Venderás alguna vez De si te recuperas Por el camino De mi soledad Y no me importa lo que diga De repente ya ves Humilde Y no me importa lo que diga 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 Y no me importa lo que diga